Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar paso a paso una naranja utilizando la aguja mágica. Este es el diseño del bordado que vamos a realizar. Necesitamos hilos estambre y una aguja mágica. Primero enhebramos la aguja mágica. Cruzamos el enhebrador por dentro de la aguja al llegar al extremo, lo cruzamos por la tapa e insertamos el hilo. Y jalamos el enhebrador. Luego lo pasamos por el agujero de la punta de la aguja. Y así nos queda lista la aguja mágica para comenzar a bordar. Clavamos la aguja, dejamos el hilo por detrás y comenzamos a delinear la media naranja en la parte superior con puntada corta una tras otra. Teniendo en cuenta que la punta de la aguja nos quede hacia adelante. Al llegar a esta parte giramos la aguja para que la punta nos quede hacia adelante de la puntada y nos devolvemos delineando. Acá giramos nuevamente la aguja y nos devolvemos delineando esta parte. Ahora rellenamos esta parte con hilo naranja un poco más oscuro, también con puntada corta. Para hacer esta puntada he dejado la aguja con una medida de 2 centímetros y medio. La orilla la terminamos de rellenar con hilo naranja claro. Esta parte la rellenamos con hilo blanco. Primero hacemos unas puntadas alrededor y luego rellenamos dejando los espacios de la pulpa. Después rellenamos la pulpa con hilo naranja oscuro con puntadas atravesadas. Luego delineamos la naranja que está completa. Comenzamos en esta parte con hilo naranja claro. Estas líneas las hacemos dobles. Después continuamos aquí dejando el espacio para la hoja. Ahora esta parte la rellenamos totalmente con hilo naranja claro. Y el resto de la naranja la rellenamos con hilo naranja oscuro. El tallo y la hoja los delineamos con hilo verde oscuro. Luego rellenamos el tallo con hilo verde claro. Y en la hoja hacemos primero dos vueltas de puntadas cortas alrededor. Y después rellenamos con puntadas en diagonal hasta el centro. Primero en un lado y luego en el otro lado. De esta forma nos queda el bordado por la parte de atrás. Se puede dejar así o si se desea se le puede aplicar sellador para telas. Esto depende del uso que le vamos a dar. De esta manera hemos bordado este hermoso diseño de naranja utilizando la aguja mágica. Espero que te haya gustado el video. Si es así regálame un me gusta. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias.